En respuesta al amor de Jimin de BTS por los animales, los fans mostraron su bondad rescatando y protegiendo a los animales. JIMIN United, que constantemente ha liderado el camino en la protección de animales en peligro de extinción, está trabajando para apoyar a los animales cuidados por Toronto Humane Society, una organización no gubernamental y sin fines de lucro que apoya el bienestar animal y los servicios de refugio en Toronto, Canadá. Como Humane Champion, donante mensual, en nombre de Jimin Chile, P-A-R-K-J-I-M-I-N barra baja Chile, entregó una donación a la Street Surf Home Foundation, que realiza diversas campañas a lo largo del año, entre ellas rescate y adopción de animales abandonados e implantación de microchips, y Jimin Kenya también apoya desde 2021. Seguimos apoyando a Poye al bebé elefante Tamana este año. El fan indonesio Jimin Cherisher donó 101,3 kilogramos de pollo a un refugio para perros de acogida ubicado en Yakarta, la capital, y otro fan de Jimin, Jimin IQ, también donó apoyo a un programa de rehabilitación de arrecifes en las Islas Anambas, Indonesia, en nombre de Jimin, que se adoptó un trozo de coral para este fin. Aquí, Jimin Promotion fue influenciada por Jimin, quien ama a los animales, y donó a Best Friends Animal Society, una organización estadounidense sin fines de lucro de bienestar animal, para agregar calidez. Jimin, a quien a menudo se le conoce con el modificador Kang Yang, perro más gato, está impresionado por la forma en que cuida y trata a los animales con respeto. Los fanáticos también están influenciados por Jimin y toman la iniciativa en proteger a los animales en peligro, alentando humanos y animales puedan coexistir. Él está dando un buen ejemplo al realizar buenas obras significativas.